Amado Dios, gracias por permitirme sentir tu presencia en mi vida. Yo no te pido que quites los obstáculos de mi camino. Yo solo te pido que me des sabiduría y valor para superarlos, pues si tú estás conmigo, nada ni nadie estará contra mí. Hoy pongo mi vida en tus manos, la vida de mi familia y la vida de mis amigos. Permítenos alcanzar la felicidad, alcanzar la felicidad. Ayúdanos a florecer ante los hechos y a vivir llenos de esperanza y fe, para poder dejar de lado la angustia y el pesimismo. Estoy aquí delante de tu presencia, para poner esta situación que para mí ya es imposible de solucionar, pues ya he agotado todo lo que humanamente he podido obtener resultado alguno. Es por eso que acudo a ti, porque eres el Dios de los imposibles, el Dios que abrió el mar para que tu pueblo escogido pudiera atravesar en seco y le salvaste la vida de los egipcios. También eres el Dios que de la nada creó los cielos, el mar, la tierra y cada ser viviente que en ellos habita. Permíteme ser útil a tus propósitos y a tu obra, Señor. Sé que este día será de triunfo y regocijo, para mí y para mi familia. Tú conoces mis anhelos y mis preocupaciones, y sé que serás tú escuchando mis súplicas y entregándome tus hermosas respuestas. Te pido que me des fuerza y voluntad para ando, por lo que quiero, y que con tu infinito amor y ternura llenes todos mis vacíos. Te suplico que nos ayudes, para que nada ni nadie nos robe la sonrisa, que sanemos nuestros corazones. Y si en algún momento estuviéramos perdiendo la fuerza y la fe frente a las situaciones difíciles, difíciles, abrázanos con tu amor y recuérdanos que atrás de lo que parece una gran prueba, se esconden maravillosas bendiciones. Maravillosa es tu generosidad, Padre. Tú no has temido por tu soberanía, al crear los seres que con poder, sobre ellos mismos, y al confiar tu voluntad y su libertad. Grande y verdadero Rey eres tú, Dios. Hoy llego a ti con toda mi esperanza y mi confianza. Necesito de tu ayuda, Señor. Ayúdame en mis necesidades. Aleja de mí esos problemas que me atormentan y en especial ayúdame con lo siguiente que de todo corazón te pido. A continuación cierra tus ojos y pide la ayuda a Dios en eso tan difícil que no puedes lograr. Hazlo con mucha fe. Amado Dios, gracias por escuchar mi oración sincera y por la alegría de permitirme vivir un nuevo día junto a las personas que amo. En tus manos coloco mis preocupaciones y en tu sabiduría mis planes y mis objetivos. En tu inmenso amor, mi vida y la de mis seres queridos, confío plenamente en ti. Te amo y gracias por escucharme. Que mi mente, mi alma, que todo mi ser esté abierto para recibir este milagro que tanto preciso. Que el Señor trabaje en mí transformando mi carácter para que yo reciba esa nueva vida. y que mis limitaciones no sean obstáculos para que tu plenitud me alcance. Yo presento toda mi gratitud por todo lo que eres, por todo lo que tengo, por todo lo que has hecho y lo que aún harás en mi vida. Hacías porque sé que siempre escuchas mis súplicas y respondes a mis clamores. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora haz un credo. Tres padres nuestros, tres Ave María y tres Glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena en aires de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena en aires de gracias. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.